Antes de realizarme esta cirugía me sentía muy insegura de mí, fue la razón realmente por la que me realicé esta cirugía. Perdí mucho peso y realmente quedé sin senos, básicamente esa es la razón y para mí sí era importante esta cirugía como mujer, como esposa, sentirme segura con autoestima y esa fue la razón básicamente que me la hice. Los ojitos fue como coquetería, como ñapa, como un poquito de quererme yo misma. Me siento muy contenta, realmente llevo ocho días, hoy exactamente ocho días de haberme hecho la cirugía. No pensé de resultados tan rápido, o sea, mi piel es muy blanca, pensé que iba a tener, que iba a estar más morada, más hinchada en este tiempo y estoy, para mi gusto, estoy muy bien y mis senos están reaccionando muy bien. Me siento muy contenta con el resultado. Tengo que tener un poquito más de paciencia y bueno, pues estoy en el resultado que estoy, que la doctora me había dicho, que me había explicado muy bien y estoy esperando eso.